Buenos días hermanos, buenos días otra vez, qué bueno que continuamos en esta iniciativa de celebrar nuestro aniversario, estudiando estas siete iglesias, pero sobre todo aprendiendo lo que son las promesas. Mucha gente cuando se le habla de Apocalipsis se asusta, ay Apocalipsis se pone nervioso, a tomar pastillas porque están deprimidos, a esconderse. Y yo no sé los que están aquí, pero ¿cuántos se han sentido asustados con lo que hemos leído hasta el momento? No hay. Más bien, hay un énfasis tan lindo en las promesas de Dios, en cómo Dios nos ama, cómo Dios nos invita a vencer, cómo Dios nos invita a perseverar, a sobrellevar las tribulaciones, las penas. Nos advierte, sí, de tanta contaminación. Producto de cuando la sociedad, la comunidad, la sociedad, el ambiente externo penetra en la iglesia. Y lo que, si ustedes se dan cuenta, cada enfoque de cada congregación, de cada iglesia que se escribe ahí en Apocalipsis, más o menos introduce el argumento que luego se desarrolla en los capítulos siguientes del libro de Apocalipsis. Porque si las vestiduras blancas, que si las hechas ven, la gran ramera, que si las coronas de oro, el que tiene las trompetas, una cantidad de cosas que luego van enriqueciendo una serie de figuras que, recuérdense, que lo que tienen como objetivo es también proteger a los cristianos. Y bien chévere, y bien bonito, cuando uno se enfoca bien en un pasaje y luego entiende mejor, están mejores condiciones para seguir el libro. Bueno, la intención ahorita no ha sido leer el libro de Apocalipsis, son estas siete iglesias. En el caso de hoy, que toca la iglesia en Filadelfia. Filadelfia es la segunda iglesia, o una de las dos iglesias de las cuales no hay censura alguna. No hay manera de censurar. Y hay muchas cosas muy comunes con lo que es la iglesia en Esmirna que la otra iglesia, que la que el Señor solamente habla cosas buenas, ¿no? Fíjense, y comienza con la descripción de Jesús de todo momento. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Ese es Jesús, el santo. Esa palabra santo es una manera de afirmar su deidad. Santo es el único. El único Dios verdadero, dice ella también en el Evangelio de Juan. Escrito, como dice Juan también escrito, Apocalipsis también escrito por Juan, ¿no? El único Dios verdadero. Eso tiene que ver con el santo, el verdadero. Aquí dice el santo, el verdadero. Este, y bueno, en Juan, creo que en la misma oración dice a Jesucristo, el único Dios verdadero. Este, esta iglesia en Filadelfia, la ciudad de Filadelfia, no, no, era una ciudad muy pequeña, no tan importante. Este, siempre expuesta a terremotos y temblores, en fin. Pero esta introducción de la descripción del Señor Jesús. Es porque la ciudad de Filadelfia estaba llena de, eh, templos, templos, de dioses falsos. Entonces, hay dioses falsos. Y habla más adelante de aquellos que dicen que ser judíos y verdaderamente no lo son. O sea, que también son falsos. Ante todo lo falso, resalta, se levanta, lo que es verdadero. Y este es Jesús. Jesús es el único verdadero. Y hoy día es lo mismo. Este, estamos el martes en la charla, creo que estamos hablando de eso. El martes, la noche, la charla en Santa Teresa. Es que esta sociedad que, 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 que no hay nada firme. Imagínate tú que, que, tú hablas con, eh, veinte personas de dentro y de fuera de la iglesia. Y que tú sientas que esas veinte personas te están mintiendo. Este, oye, ¿será que este me está diciendo la verdad? ¿Será que este me está diciendo la verdad? Imagínate, si uno, eh, está con esa desconfianza de que todo el mundo le está mintiendo. Entonces uno está en duda. En duda permanente. Sospecha permanente. Y es muy feo vivir así. Y, y cuando se levanta lo único verdadero que tenemos que es Dios. El amor que tenemos unos con otros, en fin. Lo que sí es verdadero, eso se, 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 se levanta como una, como una barrera de protección, como una, eh, eh, este, rampa de triunfo, en fin. Eh, todas esas cosas. Entonces, este, nos reclama, nos invita a ser verdaderos también para que, la gente pueda confiar, para que nosotros también podamos confiar. Dice, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave que abre y nadie puede cerrar y que cierra y nadie puede abrir. Esto le dice a los cristianos en, ahí en Filadelfia que él está puesto en ellos. Y eso de, de, de tener la llave, eso es también confianza. ¿Sí? Este, se establece allí como, como, como la, la, la oportunidad también permanente del, del pueblo, de la gente aquí. Este, este, dice, y fíjate, otra vez volviendo a leer, cuando, cuando la iglesia en Sardis le toca leer su porción, ya después de haber escuchado las otras cinco, la de Éfeso, la de, este, Esmirna, Pérgamo, Teatira y Sardis. Imagínate, cuando vienes tú, hay una parte para ti, que es para ti, que vienen conmigo. Y de repente lo que se siente es cuando se lee completamente la, 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 la carta y, oye, tan bonito que habló de mí. Pero cuando dice, habla de llaves, y abre, y cierra y cierra, y ninguno abre, se, 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 yo pienso en una puerta, ¿no? Y, y el pasaje, otro pasaje en la Biblia que me, que me, que me recuerdo con esta porción de la escritura, es cuando en Primera de Corintios dice, que las cosas que se escribieron, que sucedieron antes, que se escribieron, están escritas como ejemplos, para molestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los siglos de los siglos. Y también, dice, al final creo que el versículo 12 y 13 de Primera de Corintios 10 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios siempre da la salida. O sea, hay una puerta que se abre siempre. Jesús dice, yo soy la puerta, yo soy la puerta. El que, el que, el que es de Dios, pues entra por la puerta. Yo soy la puerta de las ovejas. O también otro pasaje que dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y es para eso el camino que lleva la perdición. Muchas de esas combinaciones de pasajes, pues, nos orientan debidamente de qué debemos hacer en cuanto a eso de la puerta, ¿no? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo sé quién eres tú. Y lo que me gusta es cuando dice que tienes poca fuerza. Dice, tienes poca fuerza. Pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjate la cosa, ¿no? Mucha tribulación. Y uno dice, oye, soy débil. No, ¿yo por qué? Porque soy débil. Oye, no, mi debilidad está. Aquí dice que es débil. Quizás es débil, no sé si era económicamente, si era intelectualmente. ¿Qué era la debilidad? Pero no. Dice que es fuerte, que más bien en lugar de este, dice que es débil, pero al final es fuerte. Y lo que dice que es fuerte es que ha guardado su palabra. Que no ha negado el nombre del Señor. Y esto es una verdad bien fuerte, porque también en Primera de Corintios, en la introducción de Primera de Corintios, en el capítulo uno, dice que Dios escogió lo débil para avergonzar a los fuertes. Escogió lo vil, lo menospreciado, para avergonzar lo que supuestamente es. Este, lo insensato, para avergonzar a los sabios. Y es bien interesante que, pues, siendo que Filadelfia no era una ciudad como Éfeso, por ejemplo, tan importante, o como Pérgamo. Ni siquiera como te tiren, ni tampoco como lo dice, este, tenía valor. Dios escogió lo débil para avergonzar a los fuertes. Entonces, cuando nosotros que a veces tenemos, no, que estamos ahí poquitos, que no sé, no tengo, no puedo, tal. El Señor dice, sí, pues. Esto nos dice que sí, que puede. Tenía poca fuerza, pero no era una excusa para no hacer nada. Tener poca fuerza no era una excusa para no hacer nada. No tengo suficiente dinero, no tengo suficiente conocimiento, no tengo suficiente fuerza física, no tengo suficiente palabras. No. Esas barreras no, no, se las pone uno. Uno es el que se pone las barreras. Porque Dios no espera que tú hagas nada que no estés capacitado para hacer. Lo que Dios sí espera es que, aunque tengas poco, negocies con eso. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? La parábola de los talentos, a uno le dio cinco, dos y uno. Y el problema con el de un talento no era que era poco. Era que era, que había que usarlo. En este día estábamos hablando de que si el salario, el salario mensual fueran 300 dólares, quiere decir que un denario sería lo equivalente a 10 dólares. Y si un talento tiene 6.000 denarios, imagínate, sería 60.000 dólares que recibe el del talento. Nadie puede decir, no, me dieron muy poquito. Yo con eso no puedo trabajar. Imagínate tú, cualquiera que está aquí que le facilitaran 60.000 dólares para invertir. O 10.000. El problema aquí es que usemos los recursos que nos da. Eso es. Y que hicieron esto, justamente eso. Utilizaron bien los recursos la gente en el fila de la ciudad. Dice, han guardado mis palabras. Lo dice en el versículo 8, lo dice en el versículo 10. Y algo que es interesante es que lo más probable, como fueron escritas las iglesias, que más o menos están en un área geográfica bien definida, más o menos cerca, sufrieron, Esmirna y Filadelfia sufrieron la misma tribulación. Eran objetos de la misma persecución. Porque lo mismo dice en el versículo 13, del capítulo 2. Dice, yo conozco tus obras, perdón, 13 no, en el 9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Eso lo dice Esmirna. Y a Filadelfia dice, yo conozco, yo conozco, que aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Más o menos lo mismo. Recuerden que también Pablo dice allá en los Corintios, en segunda de Corintios 12, dice que su poder se perfecciona en mi debilidad. En la debilidad mía, Dios perfecciona su poder y su gracia. Por eso dice, bástate mi gracia. Porque cuando yo soy débil, yo soy fortalecido en la fortaleza de él. Él me otorga gracia y él me otorga poder. El asunto es que cuando yo me creo fuerte, pues no hay espacio para la gracia. No hay espacio para el poder porque yo creo que me puedo valer por mí mismo. Y aquí no, yo tengo que ofrecerle al Señor estas cosas. Ahora, ¿qué significa una puerta abierta? Una puerta abierta, imagínate, cuando tú dices, no, yo voy por aquí, no, todas las puertas me han sido cerradas. Yo no tengo, todas las puertas me han sido cerradas. Eso es como decir, todas las oportunidades están cerradas. No tengo oportunidades. No tengo ocasión. Me meto por aquí, no, usted me cierra la puerta. Ah, no, nada, no tengo camino. Aquí dice que hay una puerta, que el Señor abre la puerta. Y la puerta son oportunidades. Y en la Biblia las oportunidades son más bien para predicar el Evangelio. Voy a leerles aquí rápidamente los que están anotando, si quieren anotar. En Hechos 14, por ejemplo, en Hechos 14, en el versículo 27, dice... Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto puertas para ir a los gentiles. Cuando Pablo le dice que oren a los colosenses, le dice que oren, le dice, oren por nosotros para que Dios abra puertas para el Evangelio. Siempre es abrir puertas. En Primera de Corintios también, dice en el capítulo 16, versículo 9, dice... 8 y 9, dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés porque se me ha abierto puertas grandes y eficaz, y muchos son los adversarios. Ahí va. Y en el capítulo, en la segunda carta, en el capítulo 2, vuelve y dice algo parecido. Dice, cuando llegué a Trobas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió... Cuando llegué a Trobas para predicar el Evangelio, aunque se me abrió puertas en el Señor, no tuve reposo mi espíritu por no haber llevado a mi hermano Tito. Y así despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. Entonces, abrir puertas son oportunidades para el Evangelio. Entonces, otra vez, Esmirna y Filadelfia tenían las mismas persecuciones y habían judíos falsos en ambas. Sinagoga de Satanás, le dice aquí. A Esmirna, el Señor le dijo que iba a sobrevivir los furiosos ataques de Satanás. Pero aquí a Filadelfia le prometió que esos falsos judíos vendrán y se postrarán. Ahora, ¿qué significa eso? Es posible que esos falsos judíos se refieran a que se convertirían al Señor y se iban a apostar. Serían cristianos. O al menos, iban a reconocer de mala gana que los cristianos son el pueblo especial de Dios. Lo que van a hacer. Y luego, por último, la protección asegurada. Te guardaré a la hora de la prueba. Le dimos varias veces en hebreo, la semana pasada, que el Señor dice, no te desdejaré ni te desampararé. Jesús prometió a los cristianos en Filadelfia que Él no los iba a abandonar. Él les garantiza su presencia. Él les pide que tengan paciencia. Que ninguno pueda tomar su corona. Que también lo estudiamos hace días también, la corona. Y bueno, da consuelo con sus promesas. Dice que nos hará columna en el templo de Dios. También estudiamos recientemente. Dice, es columna y evaluarse la verdad. Nosotros seremos columna en el templo. Y como cantamos, el justo florecerá como la primera que será como cero en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. O sea, es como que Dios nos planta ahí y ahí no nos movemos. Estamos en su presencia, plantados. ¿Quién nos va a desarraigar ahí? Y luego, nunca más saldrá de allí. Y esto es una, fíjate que a mí me encanta esta carta porque la parte de promesa, la parte de la garantía de su presencia, es más larga que en otras cartas también. Fíjate que ahí le dedica, desde el versículo 10 en adelante. Serían cuatro versículos. Casi, casi, lo que, lo que, los cuatro versículos que toda la carta es mierda, fíjate. Y esto para solamente hablarles de las promesas. Escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de David, la nueva Jerusalén. Que es parte del argumento de la carta de Abraham, el capítulo 17, el capítulo 19 y 20. Cuando ya vemos al final la, la, la novia que desciende del cielo. Este. Y un nombre nuevo, un nombre de Dios. Ahora, hermanos, qué bonito, qué bonito es esto. Somos vencedores porque nuestra fe vence al mundo. Debemos creer, el que tiene oídos para oír, que nos diga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día. Gracias por tu maravillosa presencia. Por tus promesas sublimes, Señor, que las podemos anclar en ellas. Y tener una vida cristiana, eh, verdadera, eh, a tono, Señor, con lo que, con lo que tú eres y también con lo que nosotros somos. Permite, Padre, que podamos siempre fortalecernos en nuestra debilidad. Que busquemos las, las fuerzas en ti, Señor. Permite también que, que tengamos un, un, un discernimiento espiritual, eh, grande, profundo. Para poder discernir de las oportunidades, sobre todo las oportunidades de predicar tu palabra. Ayuda a ver cada situación como una oportunidad nueva que tú abres y que nadie puede cerrar. Y sobre todo que, que cierres aquella, Señor, con la que nos pueden perjudicar en nuestra relación contigo. Y permite, Padre, sobre todo, tener la conciencia y la alegría de que somos plantados en tu casa, que somos plantados en tus atos, y que de ahí nadie nos va a sacar. Ayúdanos a vivir en esta conciencia y a disfrutarlo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí les dejo, ya, vamos a abrir micrófonos. Gracias.